dice que nos ha producido acercamiento, que han dicho que le tienen la mano tendida, que están dispuestos a escuchar cualquier tipo de negociación o acuerdo que les quisieran hacer, ¿vale? Pero que tienen que pedir perdón a la familia, reconocer los hechos, ¿vale? Todo, 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 el asesinato, ¿vale? Hay que reparar el daño, a ver. ¿Sí? Hola. ¿Sí? ¿Te pongo en manos libres? Venga. Pues dice quién eres, en manos libres, porque solo te he escuchado yo. Vale. Mi nombre es María Dolores Paz Franco, soy la que te escribe en el chat. Sí. A ver, los tres temas, muy cortitos. En relación a Isabel Pantoja, es una gran artista, la verdad. No hay forma de desacreditar su trabajo, punto. Sí. Pero en relación a Isabel Pantoja, no me gusta lo que está haciendo. Lo de Kiko, Kiko ya es otro tema, no me voy a meter en ello. Su sobrina, su sobrinísima, siempre ha estado con su tía, siempre. Y ella la adora, ¿eh? La tía la adora, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero en un comunicado que hizo ella, le preguntaron, ¿pero por qué tan mala relación con Isabel Pantoja? Sí. Entonces, como que no quiere problemas, ¿vale? En cuestión a las borregos, ahí vamos. Yo me acuerdo que en su tiempo, Terelu, que estaba detrás de las cámaras, otras cinestudios, igual que Terelu, ¿eh? Hasta ahí estaba muy bien, porque no era prácticamente pública. Pero en cuanto salió el docu-show de las Campos, que se fueron a Nueva York y todo eso, ¿eh? Ahí empezó a ver la ganancia real que podía sacar Carmen Borrego. Sí. Ahora, no le gusta que le toquen el tema de que por qué perdió la custodia de sus hijos. Sí. Y siendo tan de influencia la María Teresa Campos, que no pudo hacer nada. ¿Por qué no lo quiere explicar? Porque tú sabes muy bien que hubo unos problemas muy gordos. Entonces, no podrá mentir porque el exmarido podrá rebatir. Sí. Ese es un punto muy negativo para ella. Ahora, que se prestó a hacer revistas, pero de todo, fue descomunal. Era semana tras semana. Sí, 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 sí. Era, vamos, cualquier cosa. Incluso el show que hizo con Alejandra, que eso lo tenía más que pactado. Incluso los fotógrafos, los reporteros de aquel día, que se tenían que ver porque no se hablaban, por el follón que habían tenido, nada. Nada. Todo eso está más que vendido. Sí. Ahí acabó. El hijo, si se quiere aprovechar de las revistas, ole por él. Sí. Ole por él. Pero, yo creo que al padre lo tendrá bajo cubierta. Porque, aunque trabaja en radio, nunca ha dado ninguna exclusiva a este señor. No sé si iba a hablar, ¿eh? Yo creo que como le tocan mucho los cataplines, puede que hable. Pero si no lo hizo en casi 30 años, lo dudo mucho, lo dudo mucho. Y ahora vamos al tema de Sancho. En HBO están haciendo, el padre de Daniel Sancho, este documental, por decirlo así, que va a ser de cuatro capítulos. Sí. Y los van a poner públicos una vez salga la sentencia. No, no, ya salió uno, ¿eh? Ojo. Sí, no. Lo han hecho en HBO, pero en abierto para todo el mundo. Porque ahí tienes que pagar una suscripción. Vale. Pues, quiere decirte que yo ya lo he visto. Sí. Y deja mucho que desear al padre de Daniel Sancho. Yo creo que no le está haciendo un muy buen favor, ¿eh? Ya lo dijo una persona. Que con los de Tailandia, cuanto menos, cuanto menos pronunciación, mejor. Ya sabemos a quién te refiere esa apuesta. Sí, sí, sí. Hombre, él lleva muchísimos años, como 28 años viviendo ahí. Él sabe. No sabe lo que se meten. Exacto. Bueno, pues, en relación a cómo se pronunció con la persona difunta, que es Edwin Arrieta, que tiene un nombre y un apellido, y que era cirujano, que no era un plebeyo de basura, que era una persona con estudios, y que mantenía tres familias aparte de él, ojito camarón, que no todo el mundo lo hace, que protegía mucho a su familia y las mantenía. Te voy a decir, le dijo, ese tipo hubiera sido más señor, diciendo, el difunto de Edwin Arrieta, yo no lo conocía. No sabía nada de él, pero, si ves el documental, un poco más adelante dice, no, es que hay relaciones que son tóxicas, o sea, que te estás contradiciendo. Tú no sabías nada de él, pero sí sabes que había una relación, y que supuestamente, entre comillas, que era tóxica. Él mismo se retracta con sus propias mentiras. Bueno, en ningún momento se dirigió a Edwin Arrieta por su nombre. Por eso lo llamó tipo. Sí. Qué vergüenza. Y eso a la familia, vamos, es que yo sé que no le sentó muy bien. Y hasta el momento, hasta el momento, este señor va a cobrar un pastizal, que tampoco no me parece justo, porque la familia Arrieta también podría dar un reportaje, aunque no sea en el video, en otra cadena de episodios, también cobrando, que ellos se han quedado con lo puesto. Porque el hermano era el que, entre comillas, acaba de mantenerlos. Verlos, ¿me entiendes? El próximo viernes se va a sentar, de viernes en las cinco. Yo no soy muy partidaria de verlos, pero a ella sí la voy a ver. Y ojalá cobre, porque hasta ahora no ha cobrado. Hombre, tenía que cobrar. Y un punto, y un punto que a lo mejor tú no sabes, ayer parece ser que en la sexta salió una abogada que se metió en el juicio de Daniel Sancho, con permiso, que no es ninguna de las dos partes, sino míralo en la sexta. Ve a Vicente. Eh, colicua. Lo tengo aquí, sí. Bueno, esto que está diciendo, no todo es verdad. Claro, es que, a ver, yo lo que no entiendo es que si el juicio está blindado, ¿cómo se pueden saber algunas cosas? A ver, comentamos lo que se ve en televisión, nosotros no somos periodistas, comentamos, opinamos, informamos de lo que hay, pero yo ya lo he dicho, hay cosas que se pueden poner en duda. Exacto. Por ejemplo, dijo, yo te doy 15 minutos a solas con Daniel Sancho. Mentira. Es que no... Te voy a explicar. Esta abogada, cuando entró... Luego lo veremos, esto. Sí. Ah, vale. No, 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 si quieres comentar, comenta. No te preocupes. No, es que las mentiras le salieron por los pies entre las patas, ya está, punto, pero tal. Te voy a explicar. O sea, ella dice, textualmente, se estuvo 15 minutos a solas con Daniel Sancho. Sí. Eso fue mentira, eso es el primer punto. Cuando Daniel Sancho llega, ya están todos dentro. Menos el juez, que en cuanto están todos reunidos, es el último que sale y la sala se tiene que levantar. ¿Vale? Esa fue la primera mentira. Y la segunda, cuando fue de los cuchillos, ella no estaba presente. Sí. Así que, las mentiras tienen las patas muy cortas. Y otra cosa, del país irlandés y otros, filipino, etcétera, tienen unas leyes muy, muy duras. Muy, muy duras. Exacto. Yo creo, yo creo, yo creo que va a tener una amonestación o se pondrán en contacto con el colegio de abogados para hacer una amonestación a esta abogada. Quizás les salga una multa. Que lo paga la gente, porque lo paga. Pero esto tiene sus consecuencias. Primero, dice ser abogada, pues tiene que tener en cuenta que es un secreto de sumario y que eso está penado por el colegio de abogados. Segundo, el país de Filipinas advirtió que todo lo que se diera no se podía divulgar absolutamente nada. Exacto. Ni realizar con cámaras de teléfono, ni con cámaras de esquías, ni con micrófonos, ni tomar notas. Ojo, camarón. Entonces, supuestamente, ahí también tendrá otra amonestación. ¿De qué tipo? No lo sé. Porque quizás en cuanto vio que tal papitas que te escribió para España. Así de claro. Mira, Tania, no me voy a extender más. Sigo tu directo y me dio mucho gusto de que me hayas cogido la llamada. Ah, no, yo siempre. Y quien quiera entrar a comentar cualquier cosa o quieras comentar tú algo después, pues ya sabes. Siempre se puede comentar sin insultar y denigrar, como hizo el programa de telebasura, ¿verdad? Sí. Pues yo con mucho respeto te doy los buenos días y no he insultado ni he denigrado a nadie y que la gente abra un poquito los ojos. Perfecto. Oye, pues un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por haber entrado. Otro día entro, no te preocupes. Cuando quieras. Gracias, Tania. Un beso. Claro, es que algunas cosas son... Algunas informaciones son dudosas. Alicia West, muy buena reina. Que estás con gripe, pues nada, cuidarse por acetamol y reposo. A ver. Moldavia, muy buenas. Isabel. No, a ver. Rosaleón, ojalá hablara. Tania, muy guapa. Alicia West, tú que me ves con buenos ojos. Nuevos etapas. Ay, si os cuento lo que va a pasar. En fin. A ver, Rosaleón. Dice, pues yo entiendo que un padre defienda lo que sea de su hijo. No he visto el documental, pero yo por mi hijo también defendería lo que fuera. Ya. Sí, claro, pero mostrando un poco de empatía y de respeto hacia la familia de la víctima. Y a la víctima. Porque es que no se dirigió ni por el nombre. El tipo este, el fallecido. Y sabe demasiado ego el de Rodolfo Sancho. Ángela, muchas gracias. A ver. Rocío Casas. A ver. ¿Quién más? Chelo Neira. Me ha gustado mucho la llamada. Sí, la verdad. A mí me gusta recibir la llamada. O sea, quien quiera participar para compartir opiniones, pues. O llevo las gafas y veo bien. Pero tiene que defender a su hijo. Lo hizo por malo que supuestamente era. O sea, el tema, yo ya lo dije, el tema de la pelea se tendrá que comprobar, ¿vale? Entonces, Daniel Sancho, ¿vale? Resulta, el 5 de agosto del 2023, hace su primera confesión, ¿vale? Ante la policía. La primera vez que narra los hechos ante los investigadores. Sensei Sentao, lo estás diciendo lo mismo que yo te dije ayer. Y me dijiste, vale, mamá o mami, no sé qué me dijiste. Ahora tú estás enviando la cama a no sé quién, a Moldavia. En fin. Bueno. Vale, entonces, la primera declaración ante la policía, ¿vale? Rocío Casas, Tania, yo llevo las gafas, veo bien. Yo las tengo que encontrar. Tengo dos pares. No las encuentro. A ver, Alicia West, a ver si yo tuviese oportunidad de vender mi libro por el precio que yo pida. Lo vendo por mi hijo. Doy la vida. Es ley de vida. Cualquier padre haría lo mismo. Que sí, que estoy de acuerdo. Y en eso estoy de acuerdo. Haces lo que sea. Porque se está jugando la vida. Pero con humildad, sin soberbia, con respeto, ¿vale? A la familia de la víctima. A ver, se puede defender sin denigrar y dar las condolencias bien. Respeto máximo para Edwin Arrieta. Exactamente. Bueno, pues, lo que llama la atención a la defensa de Daniel Sancho, ¿vale? Es la gran cantidad de datos que en dicha confesión ante la policía, la primera, el 5 de agosto del 2023, ¿vale? Detalles que cualquiera de nosotros que estuviéramos en su situación, ¿vale? Que Dios quiera que no, jamás. Desconocería. Yo ya lo dije que la defensa de Daniel Sancho. Yo es que estoy haciendo aquí unos documentos de Daniel Sancho que no veas. Y van a intentar anular todo el proceso, ¿vale? No sé dónde lo tengo, pero lo tengo. Lo dije en el anterior directo, ¿vale? Y van a intentar anular todo el proceso de Daniel Sancho, ¿vale? Entonces, la defensa va a poner en tela de juicio esa confesión, esa primera confesión, porque sospecha que estuvo guiada. De hecho, en el último directo, que también se habló de esto, declararon dos policías, ¿vale? Dos policías. Uno, uno de ellos fue el encargado de mirar todas las cámaras, las 28 cámaras de la isla, ¿vale? Es una isla pequeñita. Y el otro era el máximo responsable de la investigación, ¿no? Entonces, confesaron que una de las estrategias que se utilizó, ¿vale? Fue engañar a Daniel para obtener esa confesión, ¿vale? Pues bueno, haciéndole preguntas hasta que confesó, ¿vale? Y pudieron, pues eso, arrestarlo de inmediato, ¿no? Que aceptó lo que había hecho, que tenía remordimiento. Esto lo recordamos, ¿no? Que se derrumbó, que lloró mucho. Bueno, bien, perdonad, bueno, pues eso, va por entrar a juicio esta primera confesión, porque sospechan que estaba guiada, ¿vale? Confesión en la que reconoce Daniel Sancho que lo hizo todo de forma premeditada. Entonces, claro, esta primera confesión es clave para... Durante el juicio, ¿vale? Porque supuestamente lo reconoce todo. La premeditación, premeditación, ¿vale? La narra al detalle. Las palabras de Daniel Sancho que constan en los documentos, ¿vale? De esa primera declaración. Fueron las siguientes, ¿eh? Golpeé la cabeza de Edwin contra el lavabo, ahí perdió el conocimiento. Noté que había mucha sangre en el suelo y ahí me detuve una hora, se detuvo una hora viendo a Edwin sangrando, ¿vale? Hasta asegurarme que Edwin estaba muerto. Luego utilicé cosas que había comprado para desmembrarlo. Me deshice de los restos en la playa de Banjarin, en el área norte, distrito de Copangán, provincia de Suratán, ¿vale? Claro, esto es normal, pregunto, esto es normal que especificara el área, el distrito, la provincia. Yo esto no lo veo normal. Entonces, bueno, resulta que en esa primera declaración, ¿no? Ante la policía le hacen una pregunta, ¿entiende usted el tailandés? ¿Necesita un traductor? Y la respuesta de Daniel Sancho fue, no entiendo el tailandés, necesito un traductor al inglés, quiero que sea concretamente la señora Pim-pa-pom, Pim-pa-pom. A ver, ¿qué ha pasado? Vale, vale, vale. Tania, cada uno es como es y no se puede perder o pedir a nadie que actúe como lo haríamos nosotros para empezar. Le diría que no le prives de vivir a nadie. Yo creo que nunca declaró la premia. Bueno, lo reconoció todo en esa primera confesión, ¿eh? Bueno, la respuesta de Daniel Sancho a la pregunta, ¿entiendes tailandés? ¿Necesitas traductor? Por, pues esto, no entiendo el tailandés, necesito el traductor al inglés, quiero que sea concretamente la señora Pim-pa-pom. Perdona, a esta señora no la conocía absolutamente de nada, ¿vale? Y Daniel Sancho, pues, especifica el nombre de esta traductora, que es un nombre en tailandés, ¿vale? No sé si vosotros lo recordaríais, pero bueno, Pim-pa-pom, bueno, podría ser. También le preguntan, ¿necesita usted un abogado? Imagínate que la respuesta llega a ser, vale, como yo, vale, 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 esto me lo tengo que quitar, ya lo sé. No hace falta que me lo recuerdes. Bien, necesita usted un abogado y dice, no tengo abogado, pero la policía me ofreció a la señora, esperar el nombre, Chutilla Promrat, perdonadme los nombres, ¿eh? La pronunciación de esta salimos todos bilingües, hablando todos tailandés, hombre, aquí hay un nombre, Chutilla, sí, Chutilla Prom o Romrat, algo así. Da igual, que dijo el nombre de la persona que quería que la defendiera, ¿no? Que lo defendiera. Además, dio el número de diligencia, concretamente el 556 barra 2023, y dijo, estoy satisfecho con este abogado. A ver, ¿quién va a conocer, pregunto, este dato? ¿Quién sabe este dato? El número de diligencia, decir que está satisfecho, que está satisfecho, no te lo hace ni pecaso, sensei, ya lo sabes. Que está satisfecho con el abogado y todo esto, ¿no? Pim, esperaros, he dicho Pim, pa, pom. Necane, muy buenas. Nada, estás perdonada, no te preocupes. Bueno, pues, nombra también esa primera confesión, que constan documentos, el número de diligencia, el nombre de la abogada, ¿vale? Bien. Le preguntan, ¿tiene usted algo más que añadir? Chin, chan, chun, eso, eso. Y entonces dices, Daniel Sancho, sí. Y empieza a detallar a dónde había llevado, pues, a la policía para reconstruir su crimen, ¿vale? Y bueno, pues, según fuentes jurídicas tailandesas, es una confesión poco habitual, porque no es espontánea, no hay naturalidad ninguna, ¿vale? Horas de confesar, horas después de confesar el crimen, ¿vale? Tan macabro, todo hay que decirlo, ¿eh? Entonces, bueno, pues, estos son detalles, estos son detalles que llaman la atención, ¿vale? A la defensa, porque piensan que estos detalles, bueno, que son detalles que añade la policía o el policía que toma la declaración a Daniel Sancho, ¿vale? Pues bueno, para dejar bien claro todo el lugar, que es el abogado, ¿no? Todo, todo bien clarito, especificado en la primera confesión, ¿vale? Pero claro, es que hay mucha literalidad en esta confesión, ¿vale? Entonces, es bastante inverosímil, ¿vale? Vale, 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 que vale, que te digo que vale. Vale, 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 bien. No me toques lo que no tengo. A ver, entonces, bueno, a raíz de todo esto, las personas con nacionalidad española tienen prohibida la entrada al hotel donde se cometió ese crimen desde el pasado mes de agosto las personas con nacionalidad española no pueden ir a ese hotel a ver conmigo no eh es verdad sensei conmigo no vale te has enterado vale di que si di que si bueno eh que los españoles no estamos bien vistos allí no estamos bien vistos allí eh ha bajado el turismo casi un 20% ha bajado el turismo es una isla pequeña viven del turismo pues a los españoles periodistas reporteros españoles no los quieren ni ver por ahí vale no quieren ver a ningún periodista español ni turistas porque obviamente pues ese crimen perjudicó la imagen eh la imagen eh del turismo allí no a ver pero eso fue la que vale vale y la que no también toma ya pero eso fue lo que hizo la prensa en el hotel vale si me temo que es verdad vale Tania podrías quitar PM y poner Tania vale mira te iba a decir una cosa pero me la voy a callar te iba a decir una cosa pero me la voy a callar que lo sepas estamos muy mal vistos allí tú te ibas para allá ¿no? en un mes más o menos ya puedes anular porque no no te van a mirar muy mal Alicia West te van a mirar fatal me encanta Amparo María José Tania muchísimas gracias entonces entonces eso ya lo explicamos la defensa de Daniel Sancho lo que va a hacer es intentar anular todo el proceso porque bueno pues según se vulneraron todos los derechos fundamentales ¿no? declarados en en eso la declaración de derechos humanos y ya expliqué ¿vale? me voy a hacer una carpeta con el tema de Daniel Sancho y ya expliqué pues bueno que Marcos García Montes abogado de prestigio muy mediático pues va a ir por ahí ¿vale? entre otras cosas que ya hablé en uno de los primeros directos sobre esto pues nada que no podemos ir a Tailandia vamos a estar muy mal mirados a ver es una isla pequeña yo también puedo comprender que un crimen así afecte al al turismo y mucha gente quiere ir a ese hotel por morbo y no y no y no dejan no te lo voy a decir sensei no te lo voy a decir sí es que no sé por qué me sale tanto eso no sé claro pero creen María Dolores que es claro es una declaración como guiada ¿no? porque lo cuenta todo al detalle lo cuenta todo 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 pero es que también es lo que he dicho habla o sea nombra el área el distrito la provincia el número de diligencia todo esto consta la primera compresión algo sospechoso y no es vamos por defender a Daniel Sacho ni mucho menos yo tengo las cosas muy claras muy claras pero esto es lo que dicen a ver Juan la Santa ya estamos mal vistos por el mal comportamiento de la gente en el país no entiendo yo creo que no es cuestión de eso que no es cuestión de eso y Alicia no te recomiendo los cabos en la península de Baja California México es alucinante el océano pacífico y no es peligroso ir para allá porque claro yo no no quiero ir a una zona peligrosa a ver pues según no habla en la sexta Bea de Vicente dice que ha estado dentro del juicio de Tailandia o sea creo que dijeron que habían penas de cárcel si se difundían informaciones de ese juicio por eso quitaban móviles cualquier aparato electrónico yo es que no entiendo como sacan todas las informaciones pero bueno hay que comentarlo pues se comenta que por cierto esta madrugada aquí en España de madrugada ya empezará se retoma se retoma el juicio vale mañana miércoles pero aquí de madrugada ya empezarán quizá mañana lo comentemos un poquito vale y pongamos y hablemos también de otras cosas pero bueno es que es tema es tema es tema es tema yo me voy a hacer una carpeta y luego haré un vídeo de recopilatorio pero no es el primero y hay otro español cumpliendo condena por a otro español ya ya pero de qué año estamos hablando y en que esto es una isla muy pequeñita que vive exclusivamente bueno casi del turismo y ya baja el turismo pues deben estar vamos súper contentos pues no lo es recuerdo cuando me decían uy España no que hay la ETA y el GAL yo no lo veo de forma con esa palabra ¿eh? Alicia yo no creo que sea esto pero sí que ha perjudicado pues no sé al turismo ya se verá bien bueno pues dice la abogada Beatriz de Vicente ¿vale? cuenta en exclusiva la conversación que según tuvo con Daniel Sancho durante el juicio que se está celebrando ¿vale? que se retoma ya mañana y que durante una de las sesiones pues Daniel Sancho mostró su desesperación con la traducción que estaba haciendo eso sí que lo comete también en el otro directo que se levantó y se cabreó con la traductora ¿vale? se levantó le llamó la atención también recordemos que allí en el juicio le preguntaron por todo lo que había comprado y le dijeron sabemos lo que para lo que quería usted o que hizo lo que hizo usted con lo que había comprado ¿eh? es que ya es el segundo español por ese país pues mira vale entonces vamos a ver esto si hay anuncios si no hay anuncios hay anuncios hay anuncios que el anuncio de una máquina de depilación láser a ver esto se acaba ¿o qué? hombre si no nos da por descuar gente podemos ir sin problemas a Tailandia hombre claro si tú no vas a hacer nada de eso pero vamos viendo las leyes ya me daría miedo ir a ver la policía lo deja sentado y comenzamos a hablar hey Daniel Daniel no esta dice que ha estado 15 minutos hablando con Daniel Sancho ¿eh? no hagas preguntas valorativas hijo te estás desde estoy un poco que he hecho me he equivocado esperar un momento ¿eh? yo lo defiendo Beatriz ¿le pide ayuda a él? no en ningún momento no él está muy seguro de su postura y lo primero y lo primero que le digo es que Daniel me siento impotente estoy viendo que la traducción es un horror es que no hay manera tío que impotencia la tía no traduce estamos escuchando hay 20 minutos 20 minutos dice tres palabras es que esto no es justo ese queja de la calidad de la traducción y le digo pero Daniel la fórmula de hacer las preguntas sé más directo ayer lo hiciste muy bien con el cuchillo no necesito preguntarle cómo estás en la cárcel porque lo veo digo veo que tienes heridas aquí lo siento le veo que come bien veo su desesperación con le a ver esto se dijo que tenía heridas de los grilletes ¿vale? y luego también se comentó que se levantó cabreadísimo por la traducción por la traductora que quería que le tradujese la la de la de su padre Rodolfo Sancho como a ver en el intérprete veo indiferencia con el abogado de la defensa digo oye que está dormido y me dice literalmente no, si el abogado es de pastel yo me defiendo a mí mismo y le doy mucho ánimo y mucha fuerza él me dice gracias Beatriz hay una mirada muy grata muy afable hay algo impresionante le digo Dani veo que llevamos casi 15 minutos hablando intuye mi institución no me engaña que nos queda muy poco tiempo para que termine esa confidencialidad y le digo Dani por favor valora el peor escenario posible y él asiente asiente con un interés absoluto con el hombre que acepta su destino digo por favor valoras escenario si llegas que fet a ver hay escenario por supuesto nos estamos refiriendo a la pena de muerte llega un acuerdo aquí no van a matar a un extranjero llega un acuerdo y en ocho años estás en casa hay solo una mirada de no hay contestación hay una mirada empática entre la madre entre el padre pues ya lo habéis escuchado ya lo habéis escuchado y yo creo que este chico no es consciente de de vamos a lo que se está a ver de lo que se está jugando que es la vida que sí que en el último directo entre Chilonera estuvimos hablando lo estuvimos mirando de que allí el rey puede conmutar la pena de muerte por cadena perpetua sí pero nunca se sabe es un riesgo esto entonces que diga que el abogado es de pastel y que se defiende él solo pues me parece que no es un poco consciente ¿no? ella le recomendó le recomienda que llegue a un acuerdo no se lo cree ni ella claro entonces se habla de que puede haber un acuerdo a ver si este es el mismo vídeo esperar un momento se habla de que pues eso que la familia quiere llegar a un acuerdo tal la hermana de Edwin perdonad que estoy en la playa la hermana de Edwin pues bueno responde muy enfadada a Rodolfo Sancho ¿vale? el programa de viernes ofreció la primera entrevista de Darling Arrieta ¿vale? hermana de Edwin y bueno pues el mismo día que arrancaba el juicio se estrenaba en HBO Max el documental caso Sancho con el capítulo cero yo leí mirar yo leí que había cobrado unos 30.000 luego se está hablando de 150.000 que lo ha invertido en su hijo eso también lo comenté que lo había invertido en su hijo que le desgazó un pastón en comida ¿vale? para él para los compañeros internos ¿vale? entonces para de viernes pues la hermana responde algunas de las declaraciones de Rodolfo Sancho ¿vale? y recordemos que ha sido criticadísimo en redes sociales precisamente por esas palabras que tuvo ¿no? la hermana de Edwin pues bueno ha contradicho a Rodolfo en varias de sus explicaciones y ha dejado claro que la familia del cirujano quiere justicia no venganza por lo que entonces se oponen a una posible pena capital bien condena rotundamente los términos en los que Rodolfo Sancho se refiere a su hermano Edwin y dice yo le pido a los padres de Daniel que tengan respeto que hablen de mi hermano con respeto porque tiene una familia ¿qué me pueden decir ellos a mí? ¿qué palabras se le dice a unos padres que ha perdido así a un hijo? ellos no saben lo que es perder a un hijo mi hermano no está con vida y ya no es solo eso también la forma en la que en la que esta persona lo acabó vamos a decirlo así y también acabó con el cuerpo ¿no? esto explicaba la hermana está en shock ¿vale? todavía por esa brutal ese brutal crimen ¿eh? y deja claro que lo ocurrido en Tailandia pues bueno no se puede decir que hay dos víctimas a quien descuartí ¿eh? fue a su hermano a mi hermano esto lo señalaba tajantemente ¿eh? esto señalaba tajantemente entonces la hermana la hermana sigue dice todo lo que dice Rodolfo Sancho de que hubo una pelea y que a mi hermano y que mi hermano era violento es mentira él habla de relación tóxica y con esas palabras deja mucho que desear ya tendría que ajustar cuenta con Dios la única verdad es que mi hermano fue pues bueno asesinado en el documental Rodolfo Sancho dice puso un mensaje a Darling diciéndole que sentía mucho su pérdida su pérdida que no entendía muy bien cómo se había llegado a esa situación yo no tenía toda la información en ese momento la hermana también deja claro que no se cree que el asesinato de Edwin no fuese premeditado tal y como intenta demostrar la defensa hay que recordar pues que todos tenemos derecho a una defensa vamos a la mejor defensa posible y bueno pues dice ese chico quería matarlo quería que mi hermano desapareciera si tú no quieres matar a alguien intenta socorrerle cuando hay un accidente en la primera confesión pues dice que espera una hora para asegurarse de que está acabado entonces que eso pues lo socorres pides ayuda pides una ambulancia pero no va estirando las partes por un vertedero otras en el mar y que no se cree las palabras no se cree las palabras a ver que estoy diciendo por aquí el win tenía dos de los dos hombres la madre no perdona se lo deja a Dios por eso quizá no quieren la pena capital o bueno saben que se puede conmutar y en fin estas son las palabras de la hermana eso digo yo lo ha preguntado o lo ha firmado entonces bueno la persona esta que Beatriz 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 de Vicente que tiene el testimonio de primera mano dice que ha estado 15 minutos con Daniel Sancho conversando ¿no? le trasladó pues esto la mala traducción pues bueno que veía un chico abandonado a su suerte que no es consciente eso sí que me lo creo no es consciente que se enfrenta a la pena capital y bueno esta chica dice que ha llegado a mantener contacto físico y visual con su padre Rodolfo Sancho de hecho también en un directo lo comenté que se giró le dijo algo al padre ¿vale? y bueno el padre pues obviamente está muy implicado en la defensa de su hijo ¿vale? un pastón un pastón ¿vale? va por ti sensei la verdad es que hay tantos rumores que yo espero la sentencia a la sentencia por el simple hecho que no soy jurista hay que es que es lo que no se brinda todo se brinda y las informaciones salen no sé y entonces pues bueno Daniel Sancho dice que el abogado es de pastel que se defiende a sí mismo él mismo lleva su defensa y y su abogada pues ve un chico afable perdido y abandonado ¿no? seguro en su postura que está en un estado de conciencia alterado en fin entonces sobre el tema de del pacto este bueno el pacto el poder llegar la posibilidad de llegar a un acuerdo muy buenas paparazzi de nuevo por eso no quieren españoles porque parece un circo es que es que esto parece un circo la verdad como todos inventan dudas de dudo de todo no siempre hay algo que puede ser verdad pero pero entonces bueno vamos a escuchar al abogado a la defensa de la familia ¿no? a ver que dice no hay ninguna negociación no hay ningún tipo de acercamiento de posiciones lo único que hemos venido a referir es que si Daniel Sancho mostrara un perdón sincero después de haber matado descuartizado y haber echado al mar y al basurero municipal restos del cuerpo de los familiares a quienes represento la familia estoy convencida convencido que aceptaría ese perdón pero ese perdón no lleva ninguna resolución gratuita lo único que va a suponer es que la familia pudiera aceptar ese perdón él tiene que reconocer también el asesinato con permitación y la familia se ha quedado en una situación económica muy precaria y lo único que se está pidiendo es justicia y lo que conforma derecho nos corresponde por lo tanto no hay ninguna negociación el dinero no va a traer la vida de Edwin Arrieta y no es lo que está buscando la familia lo que está buscando la familia es que haya una resolución justa y que todo el peso de la ley tailandesa pueda caer sobre Daniel Sancho el desarrollo el desarrollo y el conocimiento de cómo se actúa allí es muy diferente a cómo se actúa en nuestro país en relación al respeto que hay que tener a la autoridad judicial por lo tanto nosotros podemos matizar y reflexionar que estamos convencidos de que estamos ante un asesinato con premeditación todas las testificales se están desarrollando con absoluta normalidad en el sentido que están viniendo a ratificar lo que habían dicho anteriormente en sede policial y no nos estamos encontrando ninguna sorpresa ningún testigo que cambie esa estrategia procesal o que pueda determinar que los hechos no son como considera la fiscalía y como consideramos nosotros que fue que Daniel Sancho acudió a Tailandia días antes de cometer este atroz crimen con la premeditación y con la intención de acabar con la vida de Edwin Arrieta pues esto estas son las palabras del abogado de la acusación de la familia de Edwin a ver paparazzi buscando a la niña de sus ojos a ver Juana Santaella yo lo que digo es que los jueces dirán la última sí sí pero la primera declaración es clave y esperemos que sean justos y que cumpla la sentencia 100% bien ¿no? Gracias.